Sigo trabajando, ahora estoy con viandas, haciendo viandas para gente que todavía no puede trabajar. O sea, empecé con las viandas, que la nota que te hice la semana pasada, la otra, no me acuerdo bien ya. Sí. Cuando comencé, porque es la tercera semana ya de viandas. Pero sí, ya hay cuatro personas que ya no están recibiendo la vianda porque ya están trabajando. Así que sigo con siete, porque se sumó una persona más. Así que bueno, eso más que nada, comunicarle a la gente para que pueda acercar lo que pueda. O sea, lo que hago son guiso, arroz, polenta, guiso de arroz, polenta, fideos, todo eso lo hago con tuco. Yo publico por todos lados, así que la gente creo que ve las publicaciones que hago por Facebook, por WhatsApp, para que la gente vea. Y bueno, yo digo que voy a seguir mientras pueda, mientras la gente siga ayudando y donando y colaborando. Con los bolsones, no. Con los bolsones ya no sigo más. Con los bolsones cumplí las siete semanas entregando toda la semana, todos los días, viernes los bolsones. Ya no sigo más porque ya cuesta conseguir las cosas. Pero bueno, gracias a Dios ya la gente se empezó a movilizar un poco más. Entonces ya no se ve tanto la necesidad. Pero bueno, aunque todavía se sigue con esto de las viandas, pero estas personas todavía, como están en edad de riesgo, no pueden salir a trabajar. Creo que por más que consigan trabajo todavía no pueden trabajar, o sea, no dirán trabajo. Griselda, bueno, ¿cómo venís con los insumos? Hoy te hace falta, estamos recién comenzando la semana, estamos con una semana que se supone que a partir de mitad de semana va a ser mucho frío. ¿Cómo vienen los insumos? Bueno, con los insumos vengo, conseguí el gas. Hacía una persona que se comprometí con el gas para toda la semana. La mayoría de las mercaderías la tengo para casi toda la semana ya esta que estamos. Y me estaría, porque te cuento, Roque, que le hago la vianda de lunes a lunes. O sea, no paro ni sábado ni domingo. Es de lunes a lunes. Sí, 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 sí. Porque, bueno, el que no tiene para comer no tiene ni sábado ni domingo. O sea, así que yo no corto la semana. Yo hago de lunes a lunes. Y bueno, y lo que más me cuesta conseguir es la carne. O sea, eso es lo que más me cuesta conseguir. O sea, me cuesta tener, como quien dice, para toda la semana. Entonces, eso es como que lo voy manejando día a día. Voy poniendo, la gente me va acercando. La carne que consumo es, o sea, que uso, perdón, no que consumo, que uso es alita de pollo y picada. Con eso estoy haciendo lo que los misos, la salsa para los fideos, para la polenta. Así que, el que quiera acercar, ya sea alita o carne picada, mi domicilio es Alberto Novillo, 631. Y bueno, y si no, mi número de teléfono es 358-3400-375. O sea, no son muchas las personas, así que tampoco es una barbaridad lo que tienen que traer, porque por ahora son 7 nada más las personas. Y sí, obviamente, trato de darle para la noche también. Así que por eso es como que estoy haciendo entre 10 a 14 días, de acuerdo a lo que me alcanza en el día volviendo, ¿no es cierto? Pero hasta ahora, hasta ahora, gracias a Dios, lo vengo haciendo bien. Se lo vengo haciendo todo. Ya esta es la tercera semana. Ya cumplimos dos semanas y ahora esta sería la tercera. Y bueno, ya te digo, esta gente lo necesita porque todavía no puede trabajar. ¿Cómo? Ya cuatro personas que ya, gracias a Dios, también están trabajando. Así que bueno, eso es lo que más quería que por ahí pudiera comentarle a la gente para que la gente pueda ayudarme a hacer realidad esto, ¿no? Sí, Grisela, bueno, sabemos que la gente, ¿has hecho algún trámite, has recibido alguna ayuda, digamos, del Estado, digamos, municipal, provincial, por ejemplo? No, 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 Roque, no, 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 yo no he hecho ningún trámite. Sí sé que todo el mundo sabe que hago esto, o sea, no es novedad, todo el mundo sabe. Así que la verdad que tanto de la provincia como municipal saben que yo lo hago, así que las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas para trabajar en conjunto con quien quiera. Yo no tengo problema. Yo simplemente lo que tengo es que veo la necesidad y trato de buscarle una solución, por ahí no a todos, obviamente, porque no se puede, pero por lo menos dentro de lo que yo puedo y hasta dónde puedo, porque a veces uno por más que quiera no se puede, lo hago. ¿Viste? Esta gente, la verdad, que se va muy conforme, está feliz de tener un plato de comida todos los días, ¿sí? Calentito, bien hecho, porque trato de hacerlo con todo lo que las cosas llevan, porque, ya te digo, consigo, consigo todas las cosas. Sí, por ahí tal vez seré cantadora, lo hacía pidiendo, pero veis la forma que tengo de conseguir las cosas y es impresionante cómo la gente de Máquina es solidaria. O sea, por ahí a lo mejor, si la gente no sabe, obviamente, no sabe que hay una necesidad, ellos tampoco, o sea, no tienen para poder, si no saben, no tienen para poder ayudar, no ayudan, porque no saben, pero sabiendo la gente de Máquina es impresionante cómo es solidaria, cómo ayuda. A mí te digo, siete semanas que estuvieron trayendo todo, 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 que fueron más de cien botellas de aceite, más de cien kilos de azúcar, más de doscientos paquetes de fideos, más de cien kilos de polenta, todo eso que era lo que iba en los bolsones. Y como te voy a repetir, no lo estoy entregando más, porque, o sea, es mucho con esto y tú también tienes que pedir para las viandas, a decir, bueno, pero tampoco ya se ve tanto la necesidad como era al principio. Ahora ya está más flexible, ya pudo salir más gente a trabajar y bueno, y eso, así que bueno, lo principal es que por ahí siempre va a haber alguien que va a necesitar, porque por ahí no hace falta estar en pandemia para decir no tengo trabajo, o sea, en la necesidad siempre va a estar. Por eso le digo que mientras uno pueda, mientras yo pueda, no hay problema. El problema es que por ahí, o sea, mi compromiso es con lo que me donan, ¿entendés? Yo no tengo, mi compromiso es con lo que me donan, y como vos me preguntabas recién, yo no tengo ayuda de nada, de nada todavía, no sé si en algún momento que lo haga, irá a poder hacerse. Yo no tengo drama, yo no tengo ningún problema, porque yo no veo nada, yo lo que veo es la necesidad de la gente. Después, sin lo demás, no. Griselda, como siempre, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, bueno, Roque, muchísimas gracias a vos por darme siempre este espacio que la verdad suma muchísimo el espacio que ustedes me dan en los medios, muchísimo, muchísimo, porque muchísima gente, después de la nota que me hiciste la semana esa que me hiciste una nota, muchísima gente se llevó hasta el domicilio a ayudarme. Así que, más que agradecida con vos, más que agradecida con el espacio, y bueno, y más que agradecida con la gente.